Ni lo alto, ni lo profundo Ninguna cosa creada en el universo me podrá separar Del amor que tú me das Ni hambre, ni persecución Ni filo de espada González Gilberto Daza Dibujaste un paraíso Tu dedo fue el pincel Por tu palabra se hizo Todo lo que puedo ver Cómo es que tú siendo tan grande te fijaste en mi ser Una vida no me basta para entender Cuán grande amor, amor Amor que me transforma el corazón Amor, amor Cuán grande amor, amor Amor que a mi vida ha llegado Que todo lo he entregado Amor exagerado Amor exagerado Amor exagerado Amor exagerado Díselo a González Tu gracia me alcanzó con tu amor increíble Lo que antes era imposible Lo hiciste posible Susurraste a mi oído Con tu voz apusible Y me escogiste de lo vil y lo menospreciable Tú, mi fiel amigo No eres Woody Me llamaste Iga Pudi Tu amor se siente heavy Las bendiciones llueven from the heaven Fluyen como cascada en mi vida Twenty four seven De tu amor no me aparta nada Ninguna cosa creada Ni hambre ni espada Ningún arma forjada Ni principado muerte Ángeles Nada Yes El amor que tú metas No lo encuentro en nadie más Deja a mí que sobrelabas Solamente puedo elevar mi voz al cielo Levantar mis manos y decirte Cuán grande amor, amor Amor que me transforma el corazón Cuán grande amor, amor Amor que a mi vida ha llegado Que todo lo he entregado Amor exagerado Amor exagerado La vida no me alcanzaría Para agradecerte como debería Si tú no me acompañarías En las noches frías ¿Quién me abrigaría? Quiero vivir anclado a tu pecho Respira tu aire Sé que no exista un trecho Tu amor me hace sentir satisfecho Tú eres mi porción Mi cobija y mi techo Ya Lo da papo Cuán grande amor, amor Amor que me transforma el corazón Amor, amor Con grande amor, amor Amor que a mi vida ha llegado Que todo lo he entregado Amor exagerado Es que simplemente no existe nada No existe nadie en el universo Con quien comparar tu amor Amor exagerado Esto es República Dominicana en Colombia González Y el señor Gilberto Daza Amor exagerado